Buenas tardes profesor, hoy voy a aplicar diclofenaco con orfenadrina para calmar el dolor lumbar. Bueno, ya cargué el diclofenaco, ahorita voy a cargar la orfenadrina. Voy a sacar todo el aire que tiene. Y bueno, para aplicar debemos cambiar de aguja. Bueno, mi paciente tiene dolor lumbar constante. Vamos a cambiar de aguja para poder aplicar la inyección intramuscular. Ya, verificamos si no hay nada de aire. Bueno, y entonces procesamos a limpiar la parte donde vamos a aplicar. Limpiamos la parte. Ya está limpia. Y procesamos a aplicar con ángulo de 90 grados. Verificamos si no hay. Y procesamos a inyectarlo. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.